Después de tanto tiempo que ha pasado, me parecerá mentira, pero no me angustia. Parece como hubiera sido ayer, ese primer día que nos vimos besitos. Siempre pensé, la vida debes de continuar, y es que sin ti, todo se quedó por la vida. A medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida, y me encuentro salida sin ti. Después de tanto tiempo que ha pasado, te espero como siempre, en el mismo sitio. Aún así logró sentir, un pecho presionado por tu brillo, y en tus gran partidos. Y cada vez, se me hace más difícil, cada vez, y es que sin ti. Y se me pasa la vida, y me encuentro salida sin ti. A medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida, y me encuentro salida sin ti. Y se me pasa la vida, y me encuentro salida sin ti. Llevamos mucho tiempo hablando, y no te sienta de hablar, y no te sientas. No está de hablar, y no te sientas. Hablar de ese cuándo no está de más. Y es que sin ti, respiro con un solo pulmón. Y es que sin ti, todo se quedó con una mitad. A medio vivir, a medio vivir. A medio vivir. Y es que sin ti, todo se quedó con un solo pulmón.